Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramos Rocha, etcétera, hoy reapareció, reapareció Toño Martín del Campo, senador luego de la campaña, ¿qué hiciste? Bueno, buenos días antes que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi senador Mario, muy buenos días. No, ¿cómo que reaparecí? No, nada, es hombre, siempre he estado aquí, siempre estamos muy, muy al pendiente. Ah, bueno, pues tomaste un periodo. Sí, claro que sí. Una campaña como esa. Una campaña, la verdad, muy fuerte, muy intensa y sobre todo con mucho calor, fue muy agotadora, pues supimos que tuvimos de las temperaturas más altas y por tanto, bueno, pues eso tiene un desgaste físico, pero pues la verdad, un buen ánimo, un buen ambiente y la verdad que nos sentimos muy contentos, aunque bueno, pues con un sabor así medio agridulce, exacto, ¿por qué? Porque bueno, pues aquí obtuvimos un buen resultado, pero pues a nivel nacional no fue el resultado que nosotros estábamos esperando, es una realidad. Entonces, pues ahora a luchar contra el corriente, yo sé que se vienen tiempos difíciles, tiempos muy complicados, pero que tenemos que redoblar en este caso esfuerzos y sobre todo yo creo que lo más importante, esos compromisos que hicimos en campaña, inmediatamente poderlos llevar a la tribuna para que se puedan llevar a cabo y que se puedan cristalizar. Bueno, precisamente, se esperaba que cuando menos hubiera una mayoría en alguna de las cámaras, les van a aplicar la aplanadora al más puro estilo del PRI de los 60s, de los 70s. Sí, claro que sí, yo creo que se viene un modelo muy similar, pero aparte yo creo que en su tiempo, en su momento, el PRI de esos tiempos no era tan radical, al menos yo lo veo así, o sea, a ver, sí era, sí era en una forma autoritaria, pero al final de cuentas trataban de ver cómo tenían desarrollo, cómo tenían progreso, cómo tenían, cómo ir teniendo una mejor sociedad. Si bien es cierto, tenían todo controlado, los grupos de poder, pero pues al final de cuentas, yo creo, es lo que yo veo, que siempre trataban, trataban de generar instituciones. Y hoy lo que yo veo es de que, pues, es igual, tienen todo el poder, pero algunas instituciones que habían dado resultados y que íbamos avanzando hacia una democracia, hacia una transparencia, pues hoy eso se ve muy mermado. No sé cómo veas el panorama, bueno, obviamente los senadores, los diputados, todos los de abajo de Morena quieren una venganza, autanza, quieren llegar, sacrificarlos, quemarlos en leña verde, pero yo veo un ánimo más conciliatorio hasta el momento de Shembaugh, no sé, en el momento de toma de posición. Claro que sí, a ver, tú bien lo comentas, y así es, este, cuando llegó el presidente López y los de Morena, sí se les veía ese odio, esa frustración, ese revanchismo, por supuesto que se veía, y lo aplicaban precisamente. Hubo algunas cosas, y tú bien lo sabes, y la gente lo sabe, que no pudieron llevar a cabo algunas reformas constitucionales, pero, pero bueno, pues en esta legislatura, que va a empezar a partir del mes de septiembre, cambia todo el escenario, vemos al menos una Claudia Shembaugh más tranquila, una persona que es más conciliadora, aunque también igual una persona que está ahorita en este momento muy pegada con el presidente. No sé si sea que el presidente la traiga 20 aquí, o sea, todavía dando su voz de mandato, y o, este, él realmente, el que diga, bueno, ok, hoy es el presidente, lo respeto, pero ya el día de mañana, y una vez con la banda presidencial, pues entonces las cosas pueden cambiar. Y la otra, este, lo que vemos en su gabinete, que está bosquejando, está ya pincelando, pues, este, personas y cuadros jóvenes, sí con experiencia, que eso es algo muy bueno, porque con el presidente López Obrador era 90% de la altad, 0% experiencia. Entonces, aquí yo creo que sí estaba... 0% experiencia y menos 20% de capacidad. Así es, pero ahorita con esto yo creo que sí he tenido parte de esos equilibrios, y creo que eso lo ven bien, e inclusive lo están viendo bien hasta los mismos mercados. ¿Por qué? Porque ante el nerviosismo que existió, este, al, a la, este, una vez electa, pues ya vimos cómo el dólar se disparó, y luego ella misma dio esa tranquilidad para que los mercados bursátiles realmente no tuvieran esos altibajos. Y también igual, vamos a tener otro escenario, y el otro escenario es con Donald Trump, que yo creo que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, en donde, bueno, pues, también igual vamos a ver ahí cómo se desarrolla. ¿Tienes posibilidad de sacarnos las malas? Yo creo que, a ver, yo hace tiempo yo dije, yo creo que ella puede ser una muy buena presidenta, ojalá que le alcance el tiempo, yo creo que, este, hizo buena mancuerna con Biden, este, pero mi punto de vista es de que Biden no la dejó brillar, o sea, él siempre le estuvo, este, opacando, y ahora que requiere, que se necesita, a lo mejor el tiempo ya es muy corto, no, bueno, es algo que van a decidir los estadounidenses, vamos a ver qué es lo que al final de cuentas deciden ellos. Independientemente de cuál sea el escenario, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque, ojo, ya Donald Trump y su equipo ya, este, el día de ayer o el día de ayer ya amenazó con lo que son las armadoras. Entonces, hay un peligro de que algunas armadoras se puedan ir a Estados Unidos, y eso nos dejaría en un estado de vulnerabilidad aquí en Aguasalientes. ¿Qué tal del muerto con el que dobló a López Obrador y él lo confesó? Claro que sí, y la otra, o sea, fue en donde, pues, hay que recordar que hubo inversiones, o que ya había inversiones en algunos estados, y en cuanto llegan Donald Trump, se pararon. Si no mal recuerdo, fue en San Luis o en Puebla, algo así, en donde, pues, ya estaban muy avanzadas las negociaciones con armadoras, y pum, llega Donald Trump y todo eso para. Entonces, a ver, tenemos que estar preparados, y tenemos que diversificar lo que yo he dicho, nuestra economía, o sea, no nada más tenemos que apostarle lo que es la industria automotriz, que en su tiempo y su momento fue algo muy, muy bueno, pero hoy tenemos que diversificar, y en base a esa diversificación, pues, por supuesto, también igual fortalecer nuestro mercado interno. A ver, senador, a nivel local, a nivel local, hay quienes ya, te lo voy a decir así, tal cual, hay quienes ya te ven en morena dentro de algunos años, otra vez en el esquema de una tablita de salvación en la que te vieron hace dos. No, a ver, en este caso, afortunadamente, ahorita hay un muy buen diálogo con todos los actores hacia el interior de lo que es el Partido Acción Nacional, falta tiempo todavía para un proceso electoral aquí en Aguascalientes, este, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo, cómo va empezando a trabajar lo que es el gobierno federal, ahorita es muy temprano y será una falta de respeto, en este caso, para la gobernadora, y estamos haciendo equipo precisamente con ella. No te vas a moreno, porque moreno no tienen a nadie y siempre te echan el lazo a ti. No, a ver, ahorita no son los tiempos ni son los momentos y ni siquiera he tenido diálogo con algunos de los otros actores políticos, ahorita, ¿qué es lo que yo quiero? Es poder construir un mejor país y que le vaya muy bien a México. Es lo que yo quiero construir y vamos a tratar de hacerlo precisamente desde lo que es el Senado de la República. ¿Tu relación con el gobernador? Muy bien, afortunadamente, muy buena comunicación, siempre la ha habido y siempre la ha existido, siempre nos hemos estado apoyando ambos, eso es algo desde, yo recuerdo muy bien, desde el, antes del 2010, 2010 aproximadamente, cuando pues siempre empezamos a trabajar y de una o de otra forma, bueno, pues siempre íbamos apoyándonos, primero uno, después el otro, y ahí vamos, es una y una, una y una, y creo que vamos muy bien. Y vamos a terminar muy bien, a cerrar a tambor batiente, como lo hicimos precisamente en esta campaña de 2024. Este uno y uno, ¿qué engloba? Ah, ok. ¿Qué merece haber por dentro el índice? Ah, ok, de que, por ejemplo, yo la apoyé a ella para candidata a diputada federal, y luego después ella me apoyó para candidato a alcalde, y luego yo la apoyé para candidata a la alcaldía, y luego yo la apoyé para la reelección, ella me apoyó al Senado, me volvió a apoyar para la reelección, entonces, o sea... ¿No te esperarías un apoyo? Siempre, siempre, claro que sí, por supuesto, sí, 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 yo considero que el tiempo en su momento, bueno, pues el PAN verá y decidirá cómo se lleva a cabo lo que es el próximo proceso. Hablando del PAN, este... ¿Les hizo daño o les benefició la alianza con el PRI? El PRI ya está pensando, luego de la reelección de Alito, que es una de estas imposiciones que veníamos diciendo, el PRI ya está pensando romper la alianza, ¿ustedes la intentarán continuar o de plano ya se harán a un lado? Yo creo que tenemos que hacer un gran análisis, va a haber cambio de dirigencias en ambos, aunque bueno, pues sabemos los problemas muy fuertes que tiene el PRI, es una realidad, o sea, sería ilógico el decir que no, el PRI trae problemas y problemas muy serios, y si el PRI sigue igual, entonces va a llegar a terapia intensiva, entonces, aguas, eso es por un lado. Y por el otro lado, también igual, nosotros en el PAN tenemos que hacer una gran renovación de nuevos cuadros, de nuevas figuras, y que realmente que seamos incluyentes, que tengamos que abrir precisamente a la sociedad, porque bueno, pues ya vimos esa fuerza de la fuerza rosa, que se llama, en donde yo creo que hoy es el tiempo y el momento para poderles decir a todos ellos, que igual las puertas abiertas están en el PAN, pero si en el PAN cerramos otra vez las puertas, si lo vemos nada más, el club de Toby, unos cuantos, entonces podemos atener una crisis, como la está teniendo en este caso el PRI. A grandes rasgos, todavía no sabemos, yo creo que vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando, cómo se lleve a cabo en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados, y por supuesto en la Cámara de Senadores, cuál va a ser su papel del PRI, y cuál va a ser el papel en este caso de Acción Nacional. Abrir las puertas, bueno, están adentro todavía, pero darles espacios a gente, como Martín y todo, que pisotearon, dañaron, destruyeron. Ojo, no, 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 yo estoy hablando de espacios a la gente, a los ciudadanos, sí, claro, por eso hablo de la Marea Rosa, de la Fuerza Rosa, ¿por qué? Porque son realmente ellos, o sea, realmente los partidos nos hemos encriptado tanto, que nos hemos cerrado, y que no hemos escuchado precisamente, en este caso, a los ciudadanos. A ver, pero ¿cómo me explicas el fenómeno de la Marea Rosa? A nivel nacional hacen una súper movilización, gigante movilización. Aquí fracasaron la Marea Rosa, aquí se gana y allá se pierde. Sí, a ver, yo creo que son igual escenarios diferentes, ¿por qué? Porque, por un lado, sabemos que una semana antes estuvo aquí Xochitl, y la verdad que nos ve muy bien. Así es, entonces, ellos hacen a la semana siguiente, y luego a los pocos días ya era la elección, creo que, y todos los equipos, bueno, pues ya cerrando campañas, por un lado, y la otra, viendo lo que es el día de la jornada electoral. Entonces, no puedes traer a la gente, la gente se cansa. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó, que faltó, pues más organización. Y la otra, a mí me hicieron el comentario, oye, Toño, ¿cómo ves tú eso? Yo, mi comentario fue, aquí en Aguasalientes, no, no es necesario. Yo creo que se vio la fuerza en el cierre, precisamente, de Xochitl Carvis. En fin de cuentas, lo decidieron hacer y hacer, y bueno, pues ahí está, en este caso, el resultado, ¿no? En la Ciudad de México, la verdad, fue sorprendente. Yo creo que nunca se había visto esa fuerza ciudadana, porque realmente son ciudadanos. O sea, no fue de partido político, ¿sí? Porque lo que va a hacer Claudia, con todo respeto, va a ser de un partido político, y con una estructura pagada, a diferencia de lo que se hizo, precisamente, con la María Rosa. Entonces, pues fue muy, muy bien, por eso nosotros nos sorprendimos en el momento de ver, en este caso, el resultado electoral. Toño, finalmente, ¿con qué llegas al Senado? ¿Con qué paquete de iniciativas llegas bajo el brazo al Senado? ¿Y cómo lo vas a hacer para sacarlas? Porque vas a topar con pared. Sí, claro que sí. A ver, de entrada, bueno, pues, en este caso, las iniciativas que yo fui, este... Ahora sí, que me fueron entregando los ciudadanos y las propuestas, bueno, pues, son de las primeras, si no mal recuerdo, son 10 iniciativas que tengo que presentar en el primer periodo, arrancando lo que es la legislatura, y de ahí, bueno, pues, ir haciendo el cabildeo. ¿Cuál es la ventaja, Mario? La ventaja que yo veo es de que, primero, pues, ya se tiene experiencia en el Senado. Sabes dónde, cómo se mueve. Eso no. No, dos. Va a haber, si no mal recuerdo, como 24 senadoras y senadores que vamos, o que estamos en la reelección, o que vamos a estar otra vez. Entonces, con ellos, pues, hay ya un diálogo. Ya nos conocemos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con los presidentes de comisiones? ¿Hacer el cabildeo? ¿Para qué? Para que las puedan, precisamente, aprobar esas iniciativas. ¿Haré mi gran esfuerzo? Claro que sí. Va a depender, precisamente, del pleno de, en este caso, de la Cámara de Senadores. Lo que sí te comento, en su gran mayoría, son iniciativas que creo que no tienen ningún problema partidista, y que, por lo tanto, puedo tener el consenso y el acuerdo de todos y cada uno de ellos. Ok. Si no, pues, lo mejor de las suertes y aquí estaré. Claro que sí. Gracias, mi estimado Mario.